¡Suscríbete! 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 que viene de cara a la mujer no se le hace nada que soy no se le deja, no se le hace nada ooooh no se le va a dar la cara no se le va a dar la cara no se le va a dar la cara vamos a dar la vuelta cargada way yeah mira mira vete a carre va ¡Va! 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 ¡Vaja a la derecha! ¡Bravo! ¡Va! ¡No! ¡Ya lo que pierdo! ¡Que es pa aquí! Sí, está bien. 5-4 5-4 5-4 5-4 5-4 6-4 6-4 7-4 7-4 8-4 8-4 8-4 9-4 10-4 10-4 10-4 10-4 11-4 11-4 12-4 13-4 14-4 14-4 15-4 16-4 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Está bárbaro como me moviste! ¡Mucho bárbaro! ¡Mucho bárbaro! ¡Se puede! ¡Mucho! ¡Cuadrita a 30! ¡Mucho! 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 ¡Guardante! 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 ¡Morca de chato! y y y y y y y y y ¿Voy? ¿Fuera fue? Ah, vay, vay. ¿No lo aseguran? ¿No reales? ¿No reales? ¿Qué quisiera leer? ¡Te ruedas! ¡Te ruedas! ¡Te ruedas! ¡Vamos! ¡No! ¡Pues no perdas! ¡Quindos de reyes! ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Ay, la de puta! ¡Bien, alguien! Ay, mira que primero, boludo ¡Venta, fuente! ¡Es un peligroso! ¡Yo pensé que no era capaz! Más que te va. La aleta. Mestela relojada. Más que te va. Más que te va. Vamos. Múmpli. Más que te va. Más que te va. Más que te va. Me gana. Más que te va. Más que te va. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, eh! ¡Rapido! ¡Cómo es? ¡12, pero 2! ¡12, pero 2! ¡12, pero 2! ¡Cuál es! ¡Rapido! ¡Eso es! ¿Cuál es el que me hagas? Porque ya llega ahí ¡Es el de la espera, ché! ¡Sí, es el de la espera! ¡Sí, es el de la espera! ¡VIe! ¡Vamos, mira! Ten relato. Descubra un alito. ¡Ilせще de nada! ¡Vamos! 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 ¡No te quedamos! ¡D cauanzas que era pago, ¡D Bien, 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 bien ¿Tocaron el hilo o llegaron? No, no, no Ahí está ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Síii! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 30 a 10 la uña de toda la cuarentena mira 40 a 10 ah 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 si no ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, no me parece Sí, me buena gente 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 Sí, me buena gente